La fuerza voluntad la intento y la usaré solo para comer sin ansiedad y lento Que si me ven haciendo dieta y ejercicio sola no estarra siento De eso me alimento, eso de que me vieron flaco y fit nadie puede creerlo Ya nada me hace hambre, solo cuando veo oreos y cuando las deje ver quedar como alambre Comí verduras para sanarme, salí de vacaciones y te comí Como para irme a dormir, porque como mejor si la galleta es brócoli Si supieras que te olí, no he bajado las calorías, siguen todas ahí Ya, que lo que comen mi can, quizás fueron sobras de oreo del restaurante O ves oliendo tu sabor, me duele ver que el ejercicio es labor No tienen rutinas, ya no te apetece comerlas en la piscina Y yo pasando sin comer, la fuerza voluntad la intento Y la usaré solo para comer sin ansiedad y lento Que si me ven haciendo dieta y ejercicio sola no estarra siento De eso me alimento Eso de que me vieron flaco y fit nadie puede creerlo Hace tiempo no te comí a ti O besó a tu insta me metí Baby yo ya yo sé que no te vendes bien Que yo ya no te quiero comer Viviendo con mi partencia que yo mismo provoqué Comiéndote en exceso como si fueran verduras Y ahora que tengo diabetes la vida me es dura Rogándote En el examen de sangre Los pediatras están dejándome de alta La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el examen de sangre Ey, el azúcar matándome Ey, que dónde está el riñón Pero, pero La fuerza voluntad la intento Y no seré solo para comer sin ansiedad y lento Que si me ven haciendo dieta y ejercicio sola no estarra siento De eso me alimento Eso de que me vieron flaco y fit nadie puede creerlo Ey Y esto es Luciano Durán El Snegue Ey Y el bro Lorenzo Alejandro Cui, cui, cui Cui Cui, cui Gracias.